¡Eh! ¡Cómo me alegro de que estéis ahí! Me habéis pillado leyendo. Es que, bueno, estoy nervioso porque se acerca el día del libro. Para mí en realidad es la semana, el mes entero del libro. ¿Sabéis que la lectura se basa en estas tres patas? Las tres patas son la escuela, gracias maestras y maestros. La familia, gracias padres, madres, abuelos, abuelas, tíos. Y la tercera, las bibliotecas, gracias bibliotecarias y bibliotecarios. Gracias a estos tres podemos obrar la magia. ¿Sabéis otra cosa? He salido mucho durante estos días y pienso salir más. Os voy a contar mis aventuras, mis viajes. He entrado en el laberinto Tenen con David Luna. Han venido Pablo Albo, Pep Bruno y Félix Albo a contarme sus 99 pulgas. También he leído los cuentos del Mediterráneo que ha escrito Ana Griot. Para no creerme más que nadie, he leído historias de gente que de verdad ha sabido superarse. Este libro es fabuloso. Vivir a pulso. Y como dentro de poco vamos a salir, yo creo que voy a ir a Cabañeros. Debe estar el campo precioso. Y ahora, pues me habíais pillado aprendiendo cuentos para contárselos a mí mismo. Mi nieto, ya sabes, si quieres escaparte, un libro. Si quieres vivir aventuras, un libro. Si quieres hacer ejercicio, pasarlo bien, que se te acelere el corazón, un libro. Si quieres pasarlo mal, un libro. Si quieres vivir un libro. Feliz día del libro en el año 2020. Un año para recordar.